Balbacina Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para el amor que desechada, todo pasa, todo sucede, todo pasa, todo sucede En el cielo las estrellas, en la tierra las espinas, dentro de mi corazón La flor y la guaracina Balbacina Llegando por sus cuerpos Llegando por sus cuerpos Llegando por sus guapanos Llegando por sus cuerpos y un huello Llegando por sus cuerpos y un huello Hasta la sienta que yo quiso, lloran por mí Como a chonita moracina, con más razón Hasta la sienta que yo quiso, lloran por mí Como a chonita moracina, con más razón Llegando por sus cuerpos y un huello Llegando por sus cuerpos y un huello Quiero que lleves toda mi ser al olvido 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 Si no regalas a van son el marrio santa Y te que sinto a cariño, su en grata pu puta Hay que traigo, con usted a que te i tu Hay que traigo, con usted a que te i tu Hay que traigo, con usted a que te i tu Hay que traigo, con usted a que te i tu ¡Aplausos! ¡Pastorita Boracina! ¡Vive! ¡Pastorita Boracina! ¡Vive! ¡El legado cultural de Bastorita Boracina! Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Ahora ustedes se dirigen bailando con la banda al Parque La Muralia, donde hay un...